Es el día de la máxima expresión de la soberanía popular, donde la gente libremente se expresa para elegir a quienes van a representar y a conducir los destinos de la nación, así que realmente es un día muy importante que no debe también dejar de ser un día de mucha alegría. ¿Ya viste un río cuarto, mucho movimiento, menos que en las PASO? No, parece ser que hay más movimiento que en las PASO, seguramente contribuye el tiempo a que la gente en épocas de mayor calor vote más temprano y hemos visto que en líneas generales ha sido normal la apertura de los colegios. Ha sido positiva entonces la implementación de las PASO y que en tan poco tiempo se pueda votar en esta elección general. Sí, yo creo que sí, lo de las PASO siempre lo hemos manifestado, es un avance, seguramente hay cosas por corregir, pero es un gran avance el sistema de las primarias abiertas. ¿El río cuarto podría quedarse sin diputados en la Cámara? Bueno, nosotros tenemos la expectativa de que un dirigente del sur ingrese a la Cámara, pero evidentemente también es una posibilidad de que el río cuarto no tenga representación, de hecho la ciudad de río cuarto no va a tener representación. Bueno, habrá que revisar las estrategias locales para modificar este cuadro de situación hacia adelante.